Hola, bienvenidos a CiterCol. Antes de empezar el vídeo quiero desearles a todos un muy feliz año 2022, que en este año se pongan nuevas metas y objetivos mucho más grandes que el anterior año y si les quedo alguna meta o objetivo que no lo cumplieron en el 2021, cumplan en este 2022, nunca se rindan y cumplan esas metas que tengan propuestas y pues bueno ya saben que el que persevera alcanza y a darle con todo este año, muchas gracias también por el apoyo que me han mandado este año 2021, en verdad ha sido increíble, este año le hemos pegado muchísimo y como en todo año pues me planteo una meta y en este caso este año espero llegar a los 8 mil suscriptores, el mínimo, que creo que se va a lograr y mucho más, así que pues a seguirle dando con todo porque no van a llegar solos y espero su apoyo en verdad en los vídeos como siempre han estado haciendo, no se diga más, vamos ahora sí a ver el vídeo. El día de hoy vamos a ver un vídeo pintando y más que todo probando este producto llamado PlastiDeep, ahora muchos se preguntarán qué es el PlastiDeep, la verdad ni yo lo sabía, yo veía vídeos de youtubers mexicanos de otros países que utilizan PlastiDeep para pintar aros, cálipers, etcétera y yo pensaba que era una pintura corriente digamos en aerosol, nada más, pero investigué un poco y me di cuenta que PlastiDeep es nada de eso, o sea es una pintura en aerosol, pero la base es como un caucho que bueno si tú te cansas de la pintura simplemente la retiras raspando con tu dedo o con un poco de tiñer, obviamente la pintura normal también con tiñer, pero esta es la ventaja que puedes hacerlo con tu dedo y como lo digo y lo impregnas en el material y se hace como un sticker digamos, obviamente si quieres que aguante más, tocaría aplicar mucho más capas, lo recomendable es entre 4 a 5 capas, ya que pues con una sola capa como lo digo sería muy fácil de retirar y pues obviamente no queremos eso, queremos que dure, eso sí he escuchado que hay que tener un poco de cuidado más que todo con las hidrolavadoras o con cepillos, más que todo lavar los aros con un trapo normal y todo listo, aunque hay otras personas que dicen que lo han llevado a hidrolavadoras y no se ha salido el PlastiDeep, ahí dependiendo, pero es la idea, pintar algo y si no te gustara en un futuro o quieres cambiar el color, simplemente lo retiras fácil, es la idea de este PlastiDeep, este es el PlastiDeep como lo ven, viene en lata, normalito, cabe recalcar que no es muy fácil a menos aquí en Ecuador conseguirlo, me tocó buscar en internet ya que yo no encontré en ferreterías de barrio peor, así que me tocó buscar en internet y lo conseguí, pero bueno la idea para mí es pintar ahorita sólo los bordes de los aros en rojo, que me gusta el rojo ya saben y combina mucho con todos los implementos del auto, así como hacerlo en rojo pero sobre estas partes, entonces por eso quería probar el PlastiDeep, porque si me aburriría o ya no me gustara simplemente lo retiro y listo, y pues esto es muy sencillo, obviamente siempre hay que tener una limpieza antes de aplicar estos materiales, entonces obviamente limpiar bien los aros, si tienes un desengrasante mucho mejor échalo, quítale bien la grasa que quede muy bien el área para que penetre mucho mejor este PlastiDeep y se quede mucho más tiempo obviamente, así que pues este es el famoso PlastiDeep, vamos a hacer un vídeo como probándolo, voy a aplicar esta capa, vamos a hacer todo y después de una semana voy a volver a grabar y después de la semana les muestro cómo está la calidad de la pintura de nuestros aros, así que pues no se diga más, vamos a hacer el tutorial aunque creo que no es mucha ciencia pintar un aro, pero bueno vamos a realizarlo, como ven pues no estoy en plataforma, entonces me va a tocar sacar llanta por llanta, que va a ser un poco tedioso, pero pues bueno vamos a realizarlo y veamos cómo quedaría el trabajo final, y aquí tenemos los materiales que voy a utilizar en mi caso, que creo que es lo suficiente dependiendo de si cada uno como quiera hacerlo, en mi caso aquí están las dos datas de pintura PlastiDeep, que solo son dos porque ya voy a mostrarles, solo son un filo de cada aro, no es mucho aquí tenemos la herramienta para sacar los tapacubos y puedes sacar la llanta, porque vas a sacar la llanta cintescos, ancha y tape también para cubrir algunas partes, detallitos y bueno la gata obviamente, si tuvieron caballete fuera mucho mejor, no para apoyarlo justo ahí en la mesa, voy a tratar de hacerlo con el mayor cuidado posible, que no se caiga el auto, pero ya les digo, si tienen un caballete mucho mejor, o un burro como le digan, para que sostenga bien el vehículo, aparte de la gata, no, pero bueno, ahorita voy a utilizar la gata y con mucho cuidado voy a hacerlo. Estos son los aros, como ven, ya vinieron cuando compre el vehículo, personalmente me gustan, pero no tanto, si quisiera cambiarlos en un futuro, pero bueno, aquí lo importante es que voy a pintar este filo de aquí todo este filo negro que ven, este voy a pintarlo en rojo, creo yo que queda lindo, y más que todo va a resaltar, porque a mi gusto personal siento que un aro negro al 100% como que a veces el modelo se oculta con el color de la llanta entonces pintando este color, este filo en rojo, va a resaltar mucho más del aro, creo yo, a mi gusto personal, y bueno, lo que voy a hacer es voy a pintar todo este filo, estos huequitos también, este de aquí, pero estos de aquí, estos plateados voy a dejarles, creo que también les da ese toque lindo, así que esto va a cubrirles con el type, creo yo, lo más sencillo, y listo, así que pues vamos a proceder a sacar la llanta, y yo voy a hacerlo en este estilo, otros también pueden pintarlo aquí directamente hay gustos, pero creo que es mejor sacarla para que no se chorree y se haga horrible hay gustos, pero bueno, vamos ahora sí a proceder, primero a sacar la llanta y luego a limpiarla, y todo el proceso que vamos a seguir como observan, aquí tenemos el aro, y pues bueno, no lo he sacado del auto la verdad que está bien duro, y la maldita llave de cruz que tengo no ayuda mucho, necesito de comprar una más grande pero bueno, aquí tengo el aro, y pues como ven le cubrí con la siguiente escorce a los lados y estos puntitos, cubrí estos dos, pero luego dije como esta pintura sale fácil, de gana va a estar perdiendo el tiempo y material, simplemente cuando ya quiera le echo un poco de tiña de aquí, y le dejo despintado estos puntos que quiero dejar, así que pues vamos a pintarlo así, veamos qué tal queda el acabado, si queda demasiado escurrido o ya después de un chance ya queda bien vamos a darle la primera capa y ahora sí, vamos con la primera capa ahí va y así todo el aro ya saben, una capa ligera ahorita luego pintamos más intenso y bueno, ahí va quedando de a poco así que pues, a darle y ahí queda nuestra primera capa, como ven la verdad está quedando chévere, no está tan escurrida como pensé y pues ahora sí hay que esperar unos 7 minutos para mandarle la segunda capa y así sucesivamente hasta completar las 4 o 5 capas ya han pasado los 7 minutos de la primera capa y así es como va quedando la verdad no está tan escurrida así que pues, sigamos pintándola aquí como ven, no importa esto miren, miren si observan aquí miren, ven es como un cauchito que sale así que pues bueno sigamos en esto vamos a las siguientes capas y así con todos los aros y vamos a ver qué tal nos queda el resultado final y bueno, como observan técnicamente esta diente está terminada claro, obviamente falta limpiar lo que queda pero quería mostrarles observen aquí el aro estaba raspándole y miren solo con la uña y empieza a salir la pintura ¿se dan cuenta? entonces bueno más rápido va a ser con un poco de tiñero obviamente tiene cuidado de no quitarla de al frente y listo obviamente no queda perfecto al 100% puede ser que se note un poquito algún espacio un poco chorreadito si queremos perfección pues les decía le sacamos la llanta y listo igualmente de lejos como observan no se nota así que ya perfecto y bueno procederemos ahora sí a la limpieza igualmente el resto de los aros también le hice observemos por acá aquí está como ven la primera capa igual acá también tenemos la otra capa y bueno seguiremos así hasta completar las 4 o 5 capas que quede bien la pintura impregnada y pues pensé utilizar el tiñero pero miren tan solo con el trapito miren como sale este cauchito este hermoso cauchito y listo va quedando ya ya va quedando ya hacemos las tomas seguimos limpiando pero sí la verdad que ni siquiera puede necesitar el tiñero sale demasiado fácil obviamente por eso les digo que pone más capas en los aros para que aguante y ya pues a seguirle dando muy facilito miren nomás increíble así que a seguirle dando para que quede increíble este diseño por un tiempo y bueno terminé como ven le coloqué los detallitos le dejé esos detallitos creo que está hermoso en verdad el aro y pues bueno una recomendación creo que si en verdad van a pintar estos detalles mejor tápenlos creo que es más fácil porque cuando estoy recortando algunos como que se jalan como un pellejo y bueno toca meter otra vez para que quede ahí el aspecto de rojo quedaron perfectos si me costó limpiar aquí lo hubiera tapado pero bueno como les digo es fácil estar ahí con la uña sacándolo pero lleva su tiempo obviamente si quieren dejarlo lo más perfecto posible acá también vean como quedó hermoso y bueno igualmente ya voy a hacer unas tomas épicas digamoslo así y ahora sí nos tocará esperar una semana y ver cómo se comporta este material si empieza a pelarse yo que sé con la lluvia tocará hirviendo pero bueno hasta ahora quedaron perfectos me encantó la verdad increíble no 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues quedó un poquito feito, pero como les dije en el video, no sé si les dije, mejor tapen y dejen directo para solo quitarle. Pero de ahí en más, todo muy bien. Acá atrás también, si podemos ver. Acá atrás también como observan, lo mismo, todo muy bien, no se ha despintado ni nada, eso sí me faltaba detallar esta parte. Qué bueno, hay que desplastir, como ven sale fácil, me dio un poco de pereza, pero bueno, se ve increíble, la verdad resalta mucho este rojo. Así que como les digo, recomendado. Muchas gracias por todo. Bye.